¿Cuánto ganarías si compras con tu crédito hipotecario una suite aquí en el corazón de Playa del Carmen? ¿Cuánto ganarías si compras con tu crédito hipotecario una suite como estas de $2.995.000 aquí en el corazón de Playa del Carmen? Primero te pedirán desde un 15% de enganche, es decir $449.200 aproximadamente, por lo que necesitarás un crédito hipotecario de $2.545.000. Así que los pagos mensuales que deberás hacer al banco te quedarán aproximadamente entre $18.000 y $20.000 según la tasa de interés que el banco está manejando al día de hoy. El porcentaje de ocupación en Playa del Carmen está entre un 70% a un 80% según las temporadas, pero digamos que tan solo lo rentas 15 días al mes en $4.000 la noche. Con eso estarías ganando $60.000 al mes, pero tienes que descontar $5.000 de gastos y $12.000 aproximadamente, que es el 20% que el administrador de rentas vacacionales te va a cobrar para poner a trabajar tu propiedad. Te están quedando libres $43.000. Si esta ganancia la utilizas para pagar tu crédito hipotecario, te estarían quedando libres aproximadamente $23.000 de utilidad al mes y aparte estarías adquiriendo una segunda propiedad en Playa del Carmen a partir de las rentas vacacionales.